Poner me gusta o no y suscribirte para más contenido y también activar campana Aquí dejaré todo lo referente al video Comienzo Primero vamos a... Al momento de poner mapa nuevo este se va a ver así Estoy resfriendo Así A ver sin su textura y toda su cosa Y este rosadito es porque No hay en... En el chatlab.watt Y acá, ahora vamos a solucionar esto A ver, desconectado ahí Y minimizar Si no cierran el juego Me gusta, a ver Ahora, dividir aplicación del juego Valve Y maps Aquí tiene que ser el mapa elegido nuevo Aquí está C Mapa MD A ver, un archivo voy a escoger un mapa que tiene que modificar Lo puse Atacor Fire Tengo que poner profile Mapa que tiene que no se respeta de aquí Un archivo detalle Tiene que poner este detalle Tiene que poner este detalle Este es el bot de notas Y... Los bot de notas Te van a... Hacer una copy directo de este juego Y esto Kill bot Y eso Kill bot Y hay que poner Poner en K Kill bot Aquí está Aquí está El kill bot Igualito con el mismo copiar El mismo nombre del mapa Y... Aquí está y tambien poner el detalle, si lo voy a poner asi mire, si no voy a funcionar van a ver, mira vamos a poner aqui, igual tiene que ser aca, gracias el video y gas mire, esta ahi, vamos a ver, que vean que no funciona igualito, asi, ya reconectado ahi, y aqui tiene que poner detalle, 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 y listo, se va a funcionar ahora tuve este video ahi, y, ca, y, listo empezado, ahora si, esta con sus texturas, talladas y ahora como solucionar ese rosadil, ese fucsia, con negro, a ver si, esto es solucionado con otro, si lo que falta, ahora, le queda aca, vamos a abrir el mapa, lo tiene que descargarse ese programita, para mirar el mapa de ahi, lo dejare en la descripcion del video, por su respectiva telecomplicacion solamente, a este, este es lo que sirvio, el tema personalmente contiene estas texturas nada mas, y para exportar estas texturas, ponen solamente, ponen ad, todo, todo, es, uno, ok, y, ok, no hay, esto es sumado, y exportar, click mark, ok, la carpeta, la carpeta que crearon, de ahi, siete, aquí, vean la carpeta, esta enviandose, listo, esta en la carpeta siete, listo, listo, están, las texturas, son las texturas, a ver, a ver si se va, y a ver si comenzamos, cómo listo, la multiplicacion, lo voy a dar, voy a poner, las texturas en chat.net.wark, ahi, esta aqui, están todas las texturas de los mapas, como esta en blanco, ahi, esta, como esta en blanco, ahi, esta, como esta en blanco, ahi, esta, todo está en blanco, ahi, si, me voy a poner, ahi, está, Teñalan todo y solamente ponen aquí y listo, tienen que guardar, ya se esta, y listo se hagan esto, ahora se ha probado en este, ya tiene con sus texturas, les voy a enseñar como pueden cambiar la imagen, entonces es cosa de las texturas, también la textura de aqui, mira se vio la imagen, igualito aca tambien, esta se vio ya, yo creo que aparezca otra imagen, otra imagen va a aparecer, ya desconectada de aqui, ya, tienen que tener su imagen, ahi esta, donde esta, ahi esta, yo tengo mi imagen que es, es este mi imagen, es el gatito, esta de mi imagen, lo que parezca hay de buen gatito, pero para hacer eso tienen que tener un, tienen que estar igualito, la misma dimensión, la misma dimensión de este tamaño, lo ponen, lo tienen que poner en hatla.watts, para que aparezca, si no va a aparecer entre otra imagen, y tambien en el otro, se va a juntar todas esas cosas, pero lo tienen que poner en plomito, comiendo, ahi esta, este tono, lo tienes que sacar de aqui nomas, este tono, de uno de estos tienen que sacar, de aqui, ahi esta, de acá, un poquito mas claro, pues si es una imagen nomas, recomiendo esto, es una textura, pared, toda esa cosa, y es este, un poco mas claro, dependiendo de tu tonalidad, pide este, miren ya, de aqui, exportar, y exportan, asi, y exporte ya, y aqui, voy a poner el mismo, de este, mismo tal, mismo que tiene este, dimensión, igualito que la imagen que exportaron de este, la misma dimensión, 432, como 282, asi igualito, ya, a ver se ha enviado aca, ponen que, ok, ya la envié anteriormente, por eso la emplazó, este es la imagen, ya, ok, listo, ah, guarda, si me mirara la imagen asi, ahi por que minumas, y voy a poner sus texturas, mas detalladamente claro, ahi esta, si me mirara, oye que trajo, no se había puesto la imagen, ahi voy a solucionar esto mas, ya, de aqui, si no, funciona, si no voy a reiniciar el juego, ahi voy a ver, ahi esta, sobre este, explica bien pues, ahi esta, este olito aca, ok, ahora, voy a emplazar, se le va a ver, igualito a ese color, ok, tiene que ser asi, para que se ponga la imagen, se le va a poner asi, junto con otra imagen, se le va a hacer, me parecen dos a la vez, esas imágenes a la vez, ah, su madre, tengo que, ah, su madre, tengo que, este juego, si, su madre, ah, su, que enojo, que enojo, que enojo, que enojo, que enojo, a ver, ya, otra vez funcionó, ah, 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 ah you words, ahi, ah, ah, ah ah, ah ah, ah, ah Ya, lo voy a poner así, ahí está. Ahora sí. Está así la imagen. Esta imagen, ahora vamos a buscar esta imagen. Tienen que poner el... Enmats. Mats, 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 Mats. De aquí, de acá. Más abajo. Voy a poner uno. No te vas con ella. Que se pasen antes de Zen. Que antes de Zen. Aquí. Entonces aquí. Ya queda. Y aquí tengo que poner igual de nombre. Igualito el nombre de eso. De esta estructura. Aquí. Killbots. 2F. Igual tu nombre. Y... Si. Copian igualito detalle. Cuidado. Llega. Llega. Ahora sí. Detalle. 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 Cutlass. Este Cutlass. Que te digo es la carpeta. O sea, este. HL. Lo voy a enseñar. Ahí. Detalle. G. Fx. Detalle. Eta. Detalle. Detalle. Que te digo es de ahí. La carpeta HL. Esta es la carpeta HL. Esta es la carpeta HL. Esta es la carpeta HL. De aquí. Esta es todo en las texturas. Si. Y ahora. Ha nombrado. A ver. Que textura. Voy a llamar número 2. Cualquier nombre. Voy a ponerlo. Convien. También se puede poner el mismo nombre. Voy a poner el mismo nombre. Voy a poner el mismo nombre. El mismo nombre. Aquí. En el delicia. Ahí está. Depende que sea. Ahí está. Igualdad. Igualdad ahí. Es todo. Ahora sí. Ahora. Para crear la textura. Tienen que. Tener su imagen. Ahí está. Igualito su imagen. Con la misma dimensión del este. Aquí. En este programito. También tienen que descargarlo. Con TGA. Es así. Y. Con la misma extensión. TGA. Está bueno. Guardado. Listo. Hacerlo. Voy a ponerlo. Y. Si está. Tienen que llamarse el mismo nombre. Hay otra imagen. Que igualito así. ¿Sabes? Esta imagen, ahi esta, esta imagen, me ha enviado esta imagen, porque ya habia, se ha reemplazado porque ya habia anteriormente puesto, de aqui, estaba apareciendo pruebas, y esta, ahora si, se va a aparecer ese gatito con, suave, loco hiper, y mire, ta, ahora si se va a aparecer este, igualito que este, este, plomo, se lo va a interlazar asi, tambien, ahi, se va a hacer el juego, y, poner, ahora si, ya, quedo subido, aca, hacer un gatito, poner la B, ah, sumar aqui, ya, ya, enseña, ya, no aparece esta cosa, que no se guardo, ya suma, tonteria, que tonteria, que tonteria, que tonteria, que tonteria, voy a ver, solucionar en, eh, ademas, no se guardo, aca, creo que tengo, estos errores, sino de, propósito, jeje, ok, perdón, no se guardo, se sabe, con razón, pero no se guardo, pero, tienen que guardar, Si no como va a parecer que... Ay 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 Copia y pegar Ahora si mismo igualito Cambia de nombre y Killbox, la imagen que quiero modificar Y la imagen que yo la puse Necesito Se va Y guarda Todo el escritorio Porque se llama Ahora si esta A reemplazar Y ahora si A ver Donde moran Que rijo Que Que Mire Ya me he enseñado este Una imagen de Goku En vez de De Incendiario Es Esos Advertencias Ya Cuando tu cuero eso no tiene maldad El tono Acá Acá ¿Vieron? Esta la imagen cambiada Sobre Un canario Ya Ahora Ahora Veamos Veamos Aquí Donde Voy a cambiar de Que tonteria Que tonteria Venga acá Cuidado cautiva Que tonteria Si Quien Que tonteria Lo Ya se como se olvida Yo anteriormente habia modificado este Hasta que aparezca este mapa Que miren que se pone ahi Ya Se uno el mapa que digo que se va modificado A ver Detallita aca Ese mapa de Steam Hasta aca Si, esta bien que tengo la imagen Habia modificado pero que sembra otro Esta bien Ya listo La música Esto Y esta imagen tambien Y esta imagen tambien Me va a aparecer Goku Y esta Va a aparecer aqui A ver Para que sepan Para que sepan que digo como aparecer texturas Si no de frente Ya Ya Ponen Sb.chats Chats Developer Developer 2 2 Y Impulse 107 Y Y Y Y Y Ahora sigue cargado Y 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 que quiero modificarlo, para eso pongo un poquito, que abrís este, esta justo aquí aparece este mapa de aquí, aparece el cuarto, aquí está, aquí está el sitio justo, este sitio en el GFM de estas texturas, ala, azul, de aquí, vamos a llegar de aquí, para eso vamos a poner aquí, edición, o sea, esa textura, ese nombre de textura, no, solamente que parezca, así nomás, o sea, abajo, ah, justo, aquí, voy a poner nombrado, un poquito, otro nombre, pero, más así, le voy a poner, número 2, voy a poner este mapa, número 2, y, tac, voilà, número 2, y, hay que aparecer, buscar aquí, hay que buscar detalles, también con, el mismo, esta sin, de acá, justo, esta misma textura, que buscar su misma, dimensión, 256x512, igualito acá, 256x512, ah, este es el mismo, que yo ya la puse, que digo, con, una imagen de acá, ahí está, 256x512, y el arctico transformé, este bolito acá, tiene que poner su, así, quedó Q, 2, igualdad, misma extensión, TGA, y, aparecer aquí, este es el gatito, que manchadito, y solamente, a ver, aquí está, HL, donde aparece todas las texturas, ubica, para THL, y, lo puedes nombrarlo, sino en otro carpeta, aquí, quitas esto, y, puedes guardarlo, y, quitas este HL, y, solamente, simplemente, lo guardas, aquí, nomás, en carpeta, nombrado, ahí está, ya, si va bien, como funciona, ya, listo, está, a ver, donde está, la copeta, a ver si, aparecerá, la imagen de Goku, listo, a cargar partida, Baaa, no cambio ni imagen, no han cambiado ni imagen, se ha guardado la imagen, mi mierd, y se ha guardado, mismo, este, un descopse, un cerco de guarda, en teoría, este acá justo, número 2, se lo hago, a ver ahí esta, ahí esta, vamos a empezar, ahora si va a parecer a, a gen de goku, eso me demora un poquito para que sepan que por qué no ent Ali toco, na mya, togia, toka, toque, y no aprende, Jejejeje Ya, tío Esto me va a aparecer en el más Little Cook Ni tiro Ay Si quieren poner el que tiene usted Modificar con Photoshop Ya ustedes ya Ustedes son ya Con Photoshop O si El programa que quiera Reluciente Nítido Las imágenes También poner Poner música también en este Seguime Y doy con Photoshop Ah, de aquí ya Claro, ustedes pueden buscar los mods De Puedo poner textura Todo esto se pasa Y de aquí Solamente Ah, una cosita que digo este Si aparece medio toxia la imagen Porque esta con eh Aquí Voy a modificar esto Voy a modificar esto Creo que esta mal la imagen de Hatlab.1 Pero ahorita voy a ver Voy a cambiar eso Voy a poner una imagen de este Mal Pues nada Si Si Tomar Vamos a ver Vamos a ver No se sirvió también que digo porque yo he Le he arreglado unos errores si Cuando estaba jugando y todas esas cosas De aquí Tiene que aparecer este El mismo El mismo de aquí El mismo de aquí Es 64x80 Lo voy a cambiar Lo voy a hacer dimensión Lo voy a hacer otra dimensión Es que es el mismo Dividiendo lo que esta ahí En la imagen De la Textura Lo cambiarle Voy a poner 64 Lo voy a poner Si 84 64 Lo voy a poner 120 120 Se parece así Ah no pues se parece a este Porque Tiene que poner Tiene que poner Tiene que estar el mismo Si te hayan Invisible Ah Tamaño 64 Un poco 64 Vamos a poner 64 A ver Vamos a ver Aquí A ver La imagen Le modifico a medio 80 Justo aquí Ahora vamos a ver Que pasa 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 Que cosa Se puse Ahora vamos a dark Que trae Que Que Unite Es Y tiene que solucionar y poniendo asi un 80 de aviones bueno, entonces es todo pero pues uno de su lado tiene que una vez que vean vamos a ahogar asi de paso, a ver de aqui, vamos a guardar la guagua que tiene este esta el ahorita vamos a 80 80 y se va a solucionar se va a solucionar se va a solucionar bien de igualdad eso es todo a ver siempre demostración se arreglo la imagen de Goku se arregló la imagen de Goku no es todo